La verdad que uno está bastante comprometido con este tipo de peleas, con este tipo de luchas, porque la universidad, como lo estás viendo, está defendida por un montón de gente. En esta zona hemos tenido un par de reveses en cuanto a participación y a compromiso, pero a nivel nacional yo creo que está muy, muy apoyado. Ustedes saben, un montón de universidades que están con actitudes, con actos de visibilización, con movimiento. Y bueno, es el momento de que acá también se note. Yo creo que pasa por ahí. Creo que eso es lo que estamos apoyando ahora. Un país que no pierda ese rumbo, que no pierda su ciencia, que no pierda su tecnología y que solo sea una universidad para pocos, para algunas corporaciones. Es fundamental que nuestros jóvenes sigan siendo contenidos y puedan desarrollarse social, humana y económicamente dentro de los claustros universitarios. Esta medida la hemos decidido entre estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Humanas principalmente, como forma de mostrarle y visibilizar a la ciudadanía de Río Cuarto la crisis presupuestaria que está habiendo hoy en nuestra universidad. Y que nosotros lo vemos en todo el ajuste que se está haciendo en nuestra facultad, en nuestras carreras, los docentes que están renunciando porque ya no le alcanza con su sueldo, compañeros que están dejando de venir porque tienen que sumarse a otro trabajo, están teniendo dos o tres trabajos, más gente a cargo. Entonces sentimos que nosotros no somos escuchados tanto adentro de la universidad como en la ciudad y nosotros queremos simplemente decirle al ciudadano de Río Cuarto que los necesitamos, que este es un mensaje porque está en riesgo toda nuestra querida universidad pública, que es de ellos también y que la vamos a defender pase lo que pase, nosotros vamos a estar queriéndola y empujando para que siga siendo gratuita, pública y que la gente deje de estigmatizarla y de decir que acá adentro se cometen un montón de cosas que no son ciertas. Entonces hoy estamos atravesando una grave crisis y más con el veto que se aprobó en el Congreso. Esto está dejando el salario de nuestros docentes, trabajadores no docentes, la cooperativa de limpieza por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Entonces nuestra lucha es para que ellos cobren un salario digno, que vengan acá a trabajar y que puedan llevar el pan a su casa, pagar los alquileres, que nuestros compadres dejen de abandonar. Entonces esa es nuestra principal lucha y pedirle al ciudadano de Río Cuarto que nos acompañe, simplemente eso y que nos escuchen.